El carisma de esta mujer es visible a primera vista. Con solo 48 años, asume el reto de dirigir en Granma la organización política más importante de la nación. Asumo esta responsabilidad con mucho optimismo, porque una provincia que ha consolidado su labor, y yo creo que en este periodo de tiempo usted palpa un mayor ambiente, un mejor ambiente en cuanto al estado sociopolítico de las personas, al estado también de hoy de satisfacción en cuanto a algunas cosas. Eso no quiere decir que tengamos satisfacción y preocupaciones. Sabemos que hay un grupo de dificultades que tenemos que seguir trabajando. Yana Isica Ponápoles es la primera secretaria del partido en Granma electa recientemente. Graduada de Ingeniería en Mecanización de la Producción Agropecuaria y Máster en Economía y Política, asume que sin trabajo en equipo no hay resultados. Yo tengo una fe en que nosotros podemos seguir avanzando mucho más. Hay muchas personas con mucho deseo de hacer. Yo agradezco mucho los mensajes también de apoyo en cuanto a cómo hacer mejor el trabajo. Incluso usted ve que te paran y te dicen una opinión, un criterio. Eso es señal también de que las personas se involucran en las cosas que estamos haciendo. Guantanamera de nacimiento siente a Bayamo y a Granma como suyas desde hace muchos años. Pero en Bayamo me consolidé como persona, como trabajadora, como cuadro. Ha sido casi toda mi etapa de estudiante de universitaria, ya trabajadora de una empresa, trabajé en una empresa en Desmonte y Construcción. Estuve ahí trabajando siete años. Y yo tengo muchos, muchos recuerdos buenos de ese lugar. A mí me enseñaron, tuve una vida laboral plena de acompañamiento, de preparación. Y después he trabajado en el partido, he pasado el mayor tiempo de mi vida en la dirección política del municipio de Bayamo. Y me siento vallamesa de alma, de corazón. El ser mujer no la limitará para desempeñarse con entrega y empeño. Tengo una familia que nos complementamos, nos ayudamos. Tengo muy buenos compañeros. Yo creo que yo tengo buenos compañeros y amigos. Que a lo largo de este tiempo, yo llevo muchos años atendiendo el trabajo del partido en diferentes tareas. Y ser mujer siempre lleva una cuota de que usted le dedique tiempo al trabajo y a la casa. Pero igual los hombres, los hombres tienen que atender también el trabajo y ser buenos padres, ser buen esposo. Entonces, eso nos corresponde a nosotros también, cuando la gente comparte el trabajo del hogar. Yanay Cicapó insiste en que Granma continuará avanzando con el trabajo de todos. Somos un grupo de personas que queremos echar para adelante, avanzar más. Y que con el acompañamiento de los granmenses podremos alcanzar nueva victoria. Lisette Márquez, en directo. ¡Suscríbete al canal!